Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Deuteronomio capítulo 28 versículo 35 nos dice la Biblia, si no oyes atentamente la palabra de Dios, el mismo Dios te herirá en las rodillas y desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, si no atiendes a la palabra de Dios. Te bendigo, bendito eres, que das tiempo para escuchar estos micro mensajes donde te estoy entregando la palabra del Creador. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.